Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a reaccionar al mejor jugador del mundo actualmente de Rainbow Six a nivel de Rankers. Pero antes os voy a contar un sorteo que tenemos hoy en marcha y que hoy mismo podéis ganar. Y bueno este sorteo es gracias a la European League que se está celebrando actualmente en el canal de Rainbow Six España, tendréis el canal en la descripción y como veis aquí tenéis el horario para 15, 16 y 17, juegan equipazos como BDS, Navi, G2, tenemos a Virtus.pro, tenemos a Rob, hay un montonazo de equipos y aquí tenéis el horario. Entonces gracias a este super torneo que se está desarrollando vamos a sortear hoy 600 Rainbow Six credits entre 5 personas en mi canal de Twitch, entre 5 personas que cumplan el requisito de estar suscritos a mi canal de Twitch. Si tenéis Amazon Prime recordad que os podéis suscribir gratis y si no siempre os podéis pasar por ahí a ver si alguien regala alguna sub y os cae premio. Bueno decir que en principio íbamos a regalar 3000 Rainbow Six credits pero decidisteis en una encuesta que hicimos en Twitch hacer pues packs más pequeños de créditos de 600 y repartirlo entre más gente. En lugar de haber un ganador pues vamos a tener 5 ganadores aunque el premio sea más pues repartido. Y con estos créditos pues podéis pillaros skins como las nuevas que han salido para el arma de Lesion o la escopeta de Kaif y todas las skins de Pro League que hay actualmente en el juego. Así que nada una vez dicho eso si queréis participar tan solo tenéis que pasar por el stream que tendréis también un link en la descripción. Voy a estar todo el día de hoy en directo hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche daremos al ganador o ganadora, bueno a los ganadores o ganadoras. Así que pasaros que con que saludéis, con decir hola ya estaréis participando en el sorteo. Solo hay que hacer eso, ni seguirme en Twitter, ni seguirme en Instagram, nada, nada. Tan solo pasaros por Twitch y decir hola y bueno ser subs por supuesto. Así que nada una vez dicho eso vamos directamente a reaccionar al vídeo. Bueno este señor se llama Spoit, vale, es ya os digo el mejor jugador actualmente reconocido de Ranked ya que es el champion number one, ¿no? Por así decirlo, tiene, bueno a ver, obviamente estoy yo, ¿no? Y luego está él, lo que pasa es que ya sabéis que yo no llego al top número uno porque no me apetece. Pero vamos que él está ahí en, bueno ahí lo veis, ¿no? Diamante 5795. Vale, esto creo que fue el día que llegó a champion por primera vez. Y nada, es un chaval muy joven, creo que tiene 16 años. Que al final ya sabéis que, uy, con Ranked, que entre, pues entre los 15 y los 18, ahí está el number one del mundo, ¿vale? Lo he dicho, al final siempre los shooters y juegos así de muchos reflejos, entre los 15 y los 18 años siempre se encuentran los mejores jugadores del mundo generalmente. Fíjate cómo pone la mirilla justo encima de la peña. Una bonita doble. Creo que no falla prácticamente ninguna bala el tío, o sea, tiene que tener una accuracy rate. Bueno, ahí sí que la falla un poco, ¿eh? Pero fijaros cómo piquea, ¿eh? Cómo pone la mirilla justo. Pues es que es increíble, ¿eh? Es que es increíble cómo apunta. Aparte que... Mira la cabecita. Anda, este es el antiguo Rascacielos, ¿no? Este es el antiguo Rascacielos. Este vídeo que he cogido para reaccionar es de hace ya, pues, un año y medio o algo así. O sea, que es viejo, pero vamos, actualmente creo que sigue siendo el top number one. Y le podéis seguir viendo ahí, rankear. Todo de siempre. Está muy bien, bueno, está muy bien ver a jugadores así. Pero yo personalmente recomiendo que no hay que basarse en estos porque... Esto, este tipo de gente que estáis viendo cómo juega... Mira, ¿la ha visto? Toma. Es que este tipo de gente, en plan, es muy complicado. Lo va a aspirar a ellos. Entonces, al final, es mejor quedarse en un nivel un poco más bajo. Y no intentar focalizarse como juega esta gente porque es que es... Es otro level. O sea, hay que tener un don para este tipo de cosas de reflejos. Pero bueno, si creéis que podéis tenerlo, pues, adelante. Pero yo os digo que es muy complicado, ¿vale? Es muy, muy, muy difícil. Si yo ni lo he visto y lo ha matado, pues ahí no había nadie. El exploit. Madre mía. Mira, parece que va a tirarse por ahí esa gridlock. Ahí está. Y se... Toma ya. La cabeza, ¿eh? Casi siempre la cabeza. Encima ha matado a Leon Gitz de Team Secret. Mira, está jugando contra Empire ahí. O sea, tampoco está jugando contra Nonames, por así decirlo. Está jugando contra jugadores que, oye, que son de competitivos, son de Pro League. Y bueno, este chico no compite actualmente porque es menor de edad. Ya sabéis que los menores no pueden competir. Pero por ahí corre el rumor de que cuando compita... Bueno, sí, cuando compita. Cuando cumpla los 18, Rainbow Six sigue en marcha. Que de repente tú a saber. Dicen que va a ser, vamos... Se lo van a rifar. Porque quien tenga esta persona en el equipo va a ganar automáticamente. No tiene más historia. La verdad es que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Yo no... La verdad es que no sabía... Me lo estuvieron comentando porque yo... Yo no estoy muy puesto en quién es el mejor del mundo. Quién por qué. Es lo que os digo. A mí no me parece que sea algo... Algo para... O sea, lo puedes ver porque es entretenido. Porque mola, ¿no? Verle. Es una pasada. Pero sí que es verdad que... Que bueno que al final que tú lo ves y dices... Guau, ok. Me voy a deprimir. Es que yo prefiero ver a gente un poquito más que esté en platino. Que esté, pues, en un rango más normal. Porque es que si no es inviable. Te quedas como deprimido. Y la verdad es que me lo dijeron. Me dijeron, échale un ojo porque es que no es que sea el mejor del mundo. Es que es como... Más allá. O sea, es como... Está Saiko que es súper bueno. Y luego está este hombre que es como... Que va aparte. Y la verdad es que sí que... Que con estos reflejos y con este aim... Es que fíjate. Es que va arrancando cabezas. Como Petro por su casa, ¿eh? Tiene un muy buen game sense también. Que eso es importante. Y la verdad es que es un... Es un desfase, ¿eh? Es un desfase como va matando. Esto está jugando un test server, anyways. O sea, que tampoco hay que tomarse el 100% en serio esto. Porque, bueno, ya me contarás tú quién juega test server en serio. Bueno, después. Después jugará en serio hasta la caza terrorista. O sea, que... Uy, las antiguas bombas. Es que el vídeo es un poco lo hijo, ¿eh? Cuando en las antiguas bombas podías pillar pixel. Madre mía. Va flying, ¿eh? Y esto sigue siendo test server. No es lástima que tire tanto de test server. Porque sé que es verdad que tiene un poco de rivalidad, ¿no? Porque un test server, ya os digo que yo soy el primero que el test server lo juega a pistola. O sea, pero... Pero bueno, aún así, como fliquea esto... También sigue siendo test server como fliquea y demás. Es una pasada. Fíjate, que juega mucho Valkyria. Es que este personaje de Valkyria, mucho cuidado con ella. Y lo bueno también es eso. Que no juega... O sea, que juega todo. Que sí que es verdad que luego hay jugadores muy top, ¿no? Pero que es que juegan Jägger As. Que es como Possock, ¿sabes? Jägger As es como... La forma más fácil de jugar a este juego, ¿no? FeroSense. Jugar con ellos. En plan, es súper fácil. Todo el mundo sabe jugar con ellos. Obviamente, un buen Jägger y una buena As, pues... Se va a notar. Pero quiero decir... Que es más complicado que haya un buen Goyo, por ejemplo... A que haya un... Un buen Jägger. No es mucho más común ser mejor Jägger. Pero esta persona, mira. Aquí con la Ela. Pegando tapeos. Juega con Dog. Juega con Twitch. Que también... Bueno, es un personaje que requiere más habilidad. Fíjate cómo arranca cabeza. Eso es que es brutal, ¿eh? Cómo fliquea. Yo no sé la sensibilidad, cómo la llevará, pero... Ojo, ¿eh? Ahí está. Madre mía. Mucho T-Server, estoy viendo, ¿eh? Mucha recuperación de T-Server, pero bueno. Pero fijaros cómo arrastra. Es que solo el movimiento de la mirilla, cómo está colocando... La mira es una pasada. Plan, toma. Aparcado. Lo creí que había matado un segundo. Lo habían, de hecho, no sé si os lo he dicho ya. No sé, porque como he hecho varias intros, no sé si lo he explicado, que le banearon por llevar hacks. Pero al final era mentira. En plan, no sé. Le banearon yo creo que preventivamente, pero luego chequearon y no lleva chetos. Pero tú imagínate, eres el mejor del mundo. Te banean por hacks. Y sabes que no es verdad. En plan, ¿qué cara se te queda? En plan... What the fuck, ¿sabes? Ojo, es que qué reflejos tiene, ¿eh, chavalín? Es increíble. El antiguo Oregon, ¿eh? Lo he hecho de menos. Mapazo. Madre mía, es que además con Laila, que no es nada fácil manejarla. Ojo, como he hecho de menos este mapa, ¿eh? El antiguo Oregon era la leche. Me gustaba mucho más que el nuevo. Bueno, el nuevo mola mucho, pero el viejo es que... Uh. Ahí está. Madre mía. Es rápido, es rápido el chico. Pero me hace gracia porque hay jugadores... No me acuerdo ahora el nombre. Hay un jugador también que es súper bueno. Que, joder, me lo dijeron el otro día en directos que ya os digo que no estoy muy puesto. Que es como... Es como Spoilt, en plan, es súper bueno. No tan bueno como Spoilt. Pero su estilo de juego es completamente opuesto, ¿no? A mí eso también me lo dicen mucho. Que yo tengo un estilo de juego muy diferente al normal. Porque la gente generalmente juega como... Juega Spoilt, que es pegando flicks. Bueno, la gente no. En plan, la gente que se le suele ver, no que suele ser buena. Suelo jugar así. Pegando flicks, moviéndose mucho. Pues como está jugando Spoilt con personajes rápidos. Y este chico que me dijeron... Que yo os digo que no me acuerdo. Dicen que es también súper bueno, pero que tiene un estilo de juego muy parecido al mío. Lo que es coger ángulos, coger píxeles. Jugar con personajes lentos. En plan, es otro rollo. No juega tan moviéndose, tan a lo loco. Sino que juega más calmado, más pausado. Es otro rollo. Y también dicen que es muy entretenido de ver. No me acuerdo ahora de su nombre, chicos. Madre mía, tío. Es que... Pasada con el Rook este, con la copieja. El runoff viejo. Madre mía, qué salvajada. Y le pega. De Wallman, qué salvajada. Pues eso también mola. Porque a mí, ya os digo, este estilo de juego me parece muy entretenido de ver. Pero a mí me marea. En plan, me parece como demasiado innecesario. Y me gusta más el otro estilo de juego, ¿no? El estilo más calmadito, más de pixel, más... Pues eso, más chill. Más común, al final, yo creo que también puede ser. Pero claro, destacar ahí es más... Yo creo que es incluso más complicado que destacar en esto de fliqueos. Porque esto de fliqueos, al final... Como que lo controla mucha gente. Madre mía. Es que menos mal que quitaros lo de... Que salir a la calle se te detectase en dos segundos. Es que esto, madre mía. Mira, te puedes pasear por la calle. Si eres así como este pavo, que va volando, te paseas por la calle y los matas. Madre mía, tío. Es que le da igual todo, ¿eh? No sé por qué la recopilación es toda el tercero, eh. Oh, oh, oh. Digo, ¿va a fallar? No, no va a fallar, obviamente. Madre. Madre. Es que, madre. Con la IQ. Pues no le ha dado C4 el milagro, eh. Le ha dado, pero yo lo había explotado. Él ha fallado un poco, eh. Yo ya de este hombre... Ahí. Eso es lo que yo quiero. Que no falle ni una. Brutal, eh. Brutal como juega. Madre mía. Pero vaya doble. Y de la altura triple. Y se lo lleva con la OMP. Es un arma malísima. Sabe que está en badrooms. También los compañeros le dan muy buena info, eh. Cuidado, es una S, eh. Pero bueno, tiene un ángulo. Bueno. Y encima lo tapea, tío. Es que no me fastidia. O sea... Y encima lo tapea. Mira, esto no es de server. Madre mía. ¿Qué pasa? Que hay nomad o algo así. Eso es. La mítica, ¿no? La mítica. Y tiene a dos en CCTV. Y se lleva uno con C4. Que lo tenía preparado. Y es que encima juega con un poco de IQ. En plan, porque hay mucha gente que juega así, pero... Y este hombre, mira, mira. Va volando. Este chaval no es normal. Bueno, pues este es el spoiler. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Madre mía. Y seguidnos haciendo, reaccionando. Nos vemos en directo. Podéis ir al directo. Según estáis viendo esto. Tenéis el link en la descripción. Y nos vemos estos días con más vídeos y directos. Como siempre. Chao, chao. Adiós. 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 ¡Gracias!